Bajo un sol que ahora vuelve a brillar Tú me hablarás con tu voz especial Escucharé tu canción de Armatelo Que me hará recordar lo que das Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí Respirar bajo el mar entre tus pelos Y al despertar aquel olor tan genial Una copa más como aquellas que nos gustan En nuestro bar de la plaza real ¡Gracias! Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.